Señores, señores, hemos subido acá a esto, ¿cómo se llama Coya esto? La Artur. Esto se llama, vamos a sacarlo un poquito, no vas a tirar el barbijo. Porque acá no lo vamos a hacer. Porque no nos recupera más. Estamos acá en, se llama la Aerosillas, acá en la parte de, también de Villa Carlos Paz, disfrutando estas lindas. En vacaciones. En vacaciones. ¿Cómo se siente Coya? No con mierda. Teniendo en cuenta de que, Coya, le tenemos miedo a la Artur a los dos. Yo no sé qué estuvimos pensando para venir acá, Coya. No vamos a poner para abajo, no quiero mirar ni acá para abajo. Aprovecho para mirar acá al frente en la cámara y no mirar nada. Mira ahí, Coya. Acá mire, Coya, no mire para abajo. No mire para abajo. Está lindo. No, no mire para abajo, Coya. Esto es espectacular, esto es espectacular. La gente que pasa por ahí también a Aerosillas. No me gusta hablar. Espectacular la vista desde acá, desde la cima a esta aerosilla, acá en Villa Cablopaz, podemos observar toda la ciudad, toda la ciudad de Villa Cablopaz, muy pero muy lindo, podemos ver el lago San Roque por ahí, la gente que sigue bajando, sigue subiendo, un dato muy importante que el Koya tiene el carnet de personas especiales, de personas con otras capacidades y acá es el 50% de descuento, las personas con mayores de 60 años no pagan, así que usted pagó solo la mitad, ¿perdió el miedo usted? No, si se lo ve, que todavía está tiritando de miel, está tiritando, también la foto hacen acá, también hacen la foto, muéste la foto, muéste la foto de Koya, a ver, ahí está, mirá, ahí venían a ver, mirá la foto de los pibes, que grande, de esta experiencia que hay que destacar, que usted al final perdió el miedo, no, no perdió el miedo, todavía es que se lo ve que está tiritando, todavía miedo, bueno ahora todavía hay que bajar, ahora hay que, hay que bajar por la silla, hay que bajar por la silla, se va caminando, mira que largo el trayecto, es largo el trayecto, se va caminando, y guarda que tiene miedo, se mueve el puente, se mueve, bueno dígame un poquito, explíquenle a la gente, todos los que están ahí, que compartan el video, que se suscriban a Youtube, el canal de Youtube, el Youtube, Kachibache lo ha sido, que busquen en Instagram también, Kachibache lo ha sido, y también ahora en Tik Tok, en Tik Tok, también está en ProTits, bueno, describa un poco lo que es la vegetación acá, que tenemos, mientras yo le muestro a toda la gente, hay pasaritos, aves, cañanos, podemos ver, mirá lo que es hermoso la parte de aquel lado, yo quedé impactado con esta parte, esta imagen, la vegetación de acá, hay pajaritos, canarios, y... Vegetación Coya, ah, esos son aves, ah, aves, eso es lo que dicen ustedes, bueno empecemos con las aves, a ver que hay acá, hay canarios, a ver, se pueden escuchar este suido, no, a ver el suido usted, ese es canario, que más hay, no, que más hay, y Pito Juan también, y eso como va a saber, Pito Juan, que pasa Coya, que va así, que, no boludo, si no se mueve esto, no, 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 si no, que, si no se mueve bien, jajaja. ¡Ah! 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 ¡Ah!